Mirá, tatué en la carraca, qué pena, qué gran dolor Diste todo por la patria y caíste por traición Tu sueño de libertad Bolívar lo consiguió Siguiendo tus fieles pasos, oh mi ilustre precursor Por eso hoy he querido con todo mi corazón Resaltar tu gran ejemplo, Miranda, tu gran valor Por eso hoy he querido con todo mi corazón Resaltar tu gran ejemplo, Miranda, tu gran valor Yo siento que en la carraca tu vida no terminó Porque al pasar de los años tu nombre se consagró Miranda, el de la bandera, nuestro bello tricolor Miranda, el de la independencia, oh mi ilustre precursor Por eso hoy he querido con todo mi corazón Resaltar tu gran ejemplo, Miranda, tu gran valor Por eso hoy he querido con todo mi corazón Resaltar tu gran ejemplo, Miranda, tu gran valor Tu gran valor, tu gran valor Tu gran valor